¿Estás listo para quemar los árboles en el cielo? We're ready to burn alive ¿Estás listo para quemar? Oh, oh, let's go! Mi amor, mi amor, mi dulce amor Mi amor, dulce amor, dame pasión Tu sabor, tu sabor, como una flor Tu calor, tu calor, tú eres mi sol Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!